El Norte Dale en medio, dale Vamos, Salchillanes, dale Vamos, Cote Dale, dale Ven, ven, ven Tomarse Ya Quieto, quieto Ven, ven Ven Toma, río Camino ¿Qué va a pasar? ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, pepco! ¡Bien, pepco! ¡Dino! Escúchame, dame 4, 2, 7, 7, 8. ¡Parte! 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 ¡Se acabó la ventaja! ¡Me ponte! ¡R 초록! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Parte! ¡Parte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 ¡Ven, retira, derecha! ¡Ven, 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 derecha! ¡Baja! 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 ¡Cillaga! 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 ¡Jazote! ¡Lláne! ¡Dale! ¡La seguridad! ¡Date, dale! ¡Vamos, Cote! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cote! ¡Vamos, Cote! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por lao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Enrique! ¡Ayuda atrás! ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Lvamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá! 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 ¡Qué joder hay, animal! ¡Muérate, amigo! ¡Mira acá! ¡Muérate! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Abre la toa! ¡Ah! ¡Tonto, güey! ¡Muérate! 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 ¡Muérate, abuela! ¡Vamos! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rujo! ¡Vamos! ¡Cero! ¡Fuera! 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 ¡Rujo! ¡Rujo! ¡Fuera! ¡Classificio! ¡Cero! ¡Fuera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.